Pero como si hubiera sido una semana. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá no nos volvamos a ir tanto tiempo. Pero aquí tú también, Giovanni Montoya, ¿no? Ah, sí, sí. La verdad es que Giovanni... Estuvimos bien acompañados. Llenando este espacio. Sí, lo hice muy bien. ¿La trató bien? Sí, muy bien. La verdad es que no hay queja alguna, ¿verdad? ¿Qué tenemos, Iris? ¿Con qué empezamos? Bueno, empezamos con el accidente de Jenny Rivera, como ha dado mucho de qué hablar. ¿Y ahora qué te dice? Y bueno, en esta ocasión viajó la abogada Mónica Kelly, que es la abogada de la madre del maquillista, a nuestro país para colaborar con las autoridades mexicanas. Y esto fue lo que nos comentó. La abogada Mónica Kelly, representante de Antonia Yevale y socia del despacho Rive Glow Charter de los Estados Unidos, llegó a México acompañada de Max Bergim, experto en accidentes aéreos, para realizar una exhaustiva investigación que logre descubrir qué provocó el accidente en el que Jenny Rivera y sus acompañantes murieron, entre ellos el maquillista Jacob Yevale. La abogada Kelly reveló detalles sobre los avances de sus investigaciones, que incluye en una reunión este jueves con las autoridades mexicanas de aeronáutica civil. Nosotros estamos muy interesados en saber qué información ellos han recibido. Perdón. Queremos ver las fotos que ellos tomaron cuando llegaron a la escena del accidente, porque nosotros ya no podemos tener esa información, aunque vayamos a la escena del accidente. Para nosotros es muy importante saber qué pedazos se encontraron del avión y en dónde se encontraron. Lo mismo como de los cuerpos. Dónde se encontraron los restos, qué pedazos se encontraron. Necesitamos saber si ellos tienen la información de las torres de control, si hubo una comunicación antes que el avión partiera y cuando estaban ya en el vuelo. Necesitamos saber los diagramas, si ellos ya saben las longitudes. Necesitamos saber qué daños estructurales ellos han podido poder ver en las partes del avión que ellos ya han encontrado. Nosotros también hemos recibido todos los récords acerca de este avión del FAA y si los investigadores oficiales no tienen eso, nosotros se los vamos a proveer también. Este es un avión que fue fabricado en 1969 y que ya en el 2005 sufre un accidente. Después de ese accidente le hacen algunos arreglos y modifican algunas cosas. Y desde el 2005 hasta ahora ha tenido modificaciones y arreglos. A nuestro parecer creemos que ese avión no ha debido estar certificado para volar y creemos que quizás el problema que tuvo en el primer accidente haya sido el mismo ahora o que quizás sean los arreglos que este avión ha tenido últimamente lo que haya causado que el avión se cae. Pues sin duda alguna la visita de la abogada Mónica Kelly supondrá un avance en las investigaciones de este fatal accidente y nos vamos con asuntos mucho más candentes y es que es un mal de amores porque finalmente Adamari López respondió a las acusaciones de su expareja Luis Fonse y vean nada más lo que nos comentó. Adamari López le responde a su ex Luis Fonse después de que él reaccionara mediante un comunicado a las acusaciones de infidelidad y desprecio que ella dio a conocer en su libro Viviendo. Durante su firma de autógrafos en Miami la actriz se pronunció claro y fuerte. Así como yo tuve la oportunidad de hablar y de sacar mi libro él tiene todo el derecho de hablar. Me hubiese gustado a lo mejor que se leyese el libro antes de comentar y que no dijera medias verdades, sino verdades completas, como yo digo en mi libro. En esta guerra Adamari reitera que Fonse cometió actos que la lastimaron y por las cuales tardó más tiempo en sanar sus heridas. Jamás he hecho nada para lastimar, como sé que también él no ha hecho cosas para lastimarme a mí pero hay cosas que sucedieron y creo que en el tiempo que cada cual ha sanado ha podido hablar de lo que ha querido hablar. Mi tiempo fue mucho más largo del que yo hubiese querido y me costó mucho trabajo salir adelante. A otros les toma menos tiempo, es respetable. Y dejó ver que se ha callado mucho más por la propia prohibición que Fonse le impuso. Yo he hablado de lo que puedo hablar, de lo que él me permite a mí decir. Entonces, si él quiere hablar verdades a medias, habría que preguntarle a él por completo qué es lo que él quiere decir con eso. Pues muy fuertes declaraciones las que hace Adamari López en cuanto dice yo hablo lo que él me permite hablar. Y bueno, ya lo comentaremos más tarde. Y nos vamos a otro tipo de asuntos, pero esta pareja vive su amor tan apasionado en la puesta en escena de esta nueva obra que reestrena Bruno Vichir y Tattoo Alexander. ¿Cuántas veces nos hacemos responsables del amor que sentimos por el otro? Esta pregunta plantea Bruno Vichir en el reestreno de la obra Paisaje Marino con Tiburones y Bailarina, que además de dirigir protagoniza junto a Tattoo Alexander. Estoy como matando, ¿no? Solo estoy en sus gritos, en sus gritos, en sus gritos. ¿Por qué? Van a ver un arco de dos meses y medio de la vida de dos personitas que se conocen, se encantan, se gustan, se enamoran. ¿Qué quiere hacer a la morcina? ¿Por ahora? Con sutileza los personajes de Danny Tracy descubrirán entre libros y arena el amor y el desamor, pues ella siempre quiere ser libre. Constantemente está en medio de esas contradicciones propias de todas las mujeres. Está buscando constantemente ser independiente, ser libre y tener el derecho de que nadie se enamore de ella. Fuera de la ficción, tal parece que el amor entre Bruno y Tattoo se dio desde el primer momento y con cierta suspicacia fuimos testigos de su romance. ¿No ha logrado estar entre ustedes la muerte de ustedes? Ah, sin duda, yo creo que sí. Y los nervios le ganaron sin chistar al actor que evidenció su relación. Ya me puso nervioso porque estoy ya muy cerca de Tato. Este, sí. En escena estoy más cerca aún. Y estoy más nervioso. En escena. Y fuera. De escena. ¿A mí se me hace que entre ustedes hay algo más que solo de... Por supuesto, hay una relación tan profunda como la arena. Una relación tan profunda como la arena. Esas son las declaraciones. Tal vez exista una relación más allá de la ficción. Yo no sé ustedes, chicos, qué opinan acerca de esta cuesta. ¿Con su mujer irés? ¿O cómo? No, ella es su pareja en la obra. Ella es su pareja en la escena. Ah. En la parte de la escena, en la obra. ¿Y qué le decía la reportera? En la reportera le decía, a mí me parece que ustedes viven su amor más intenso. Ah. También, no solo en la ficción, sino también en la realidad. Que pareciera que hay algo más. Que pareciera que hay algo más. Y él dijo, sí, tan profundo como la arena, ¿no? Ah, sí. O sea, ¿cómo? Nos dejó igual. Bueno, es que la obra es Nadando entre tiburones, ¿cómo se llama? Algo así de los tiburones, ¿no? Nadando entre tiburones. Entonces no podía salir de ese ambiente. Playesco. Se quedó clavado en el papel. Un ambiente muy romántico en el que ellos viven ahí. Pero sí es cierto que muchas parejas, cuando son pareja, en el mundo de la ficción, en las telenovelas, en la película, nace ahí una chispita, ¿eh? Sí, es que te tiene que dar algo, imagínate. Mientras te da ahí algo. No, además él está soltero. Sí. O sea, ha tenido muchas relaciones en el sentido, pero creo que está soltero. Y ella, pues, también tiene cara de soltera. Sí, entonces... Tiene cara de soltero. Tiene cara de soltero. ¿Qué podemos hacer ahí? Claro. De Carlos. Hay que juntarlo, ¿no? Y se me hace que él sí es un tiburón, ¿eh? Sí, sí, se le ve que es... Sí, por las declaraciones que hizo... Sí. Tal vez algo habrá. Muy bien. Nos vemos en la salita. Sí, nos vemos en la salita con más sorpresas. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a temas también muy agradables que tienen que ver... Ya va a ver usted. Para muchos, la verdad, no es un impedimento para trabajar. Poder hacerlo los viene de satisfacción y de mucho orgullo. Vaya que sí, miren, muchos piden sus servicios porque lo más importante es la atención al cliente. Vea de quién se trata. Traje bien planchadito, mascada en colores vivos, labios a tono.